Necesidad de orinar Frecuentemente Algunas personas se preguntan si es normal tener muchas ganas de hacer pis y ir muchas veces seguidas al lavabo, y la respuesta a esto es que sí que es normal, la ansiedad nos provoca sed, pérdida del apetito o muchas ganas de comer, e incluso puede hacer que nos entren ganas de ir al lavabo o de ir varias veces en un corto espacio de tiempo. La ansiedad nos afecta en el sistema nervioso, por eso nos entran esas ganas de hacer pis continuamente, y lo mismo de ir al lavabo. Muchas personas que se ponen nerviosas y no tienen ansiedad, les pasa eso. Así que estar tranquilos cuando os pase, porque no os ocurre nada, solo es la ansiedad que hace que tengáis esas ganas de hacer pis y de ir al lavabo continuamente. La ansiedad nos hace pasar momentos muy malos, ya que sus síntomas nos lo hacen pasar realmente mal, pero una vez curéis vuestra ansiedad, todo eso desaparecerá, todo lo que sentís como esas ganas de ir al lavabo aunque luego no hagáis nada, o esa cantidad de veces que tenéis que ir al lavabo porque os hacéis pis es totalmente normal, y cuando curéis vuestra ansiedad, todo eso desaparecerá. Pero no desaparecerá de un día a otro, ni de un momento a otro, sino que desaparecerá poco a poco, perdiendo intensidad y frecuencia. ¿Necesidad de orinar? ¿A qué se debe? El síndrome miccional es una realidad muy común entre la población, y en especial entre las mujeres. Habitualmente el tener muchas ganas de orinar se debe ante todo a esos días en que bebemos más líquido de lo normal. Es algo positivo, porque así filtramos mejor los riñones y limpiamos toxinas de nuestro organismo. Ahora bien, hay veces en que sin haber consumido más líquido de lo habitual, necesitamos ir continuamente al baño. Beber demasiadas bebidas excitantes puede que te sorprenda. Pero hay personas muy tendentes a tomar no solo demasiado café, sino también excesivas bebidas excitantes como marcas de cola o bebidas energéticas. No es conveniente ni saludable. Debemos recordar que la cantidad de orina diaria depende ante todo del equilibrio hidroelectrolítico del organismo. Si consumimos demasiadas bebidas excitantes se produce una alteración y a largo plazo nuestros riñones acaban sufriendo este desequilibrio. No vale la pena, recuerda siempre no excederte con este tipo de líquidos. Diabetes no te asustes, es una de las causas pero podemos descartarla de inmediato con una simple prueba. La diabetes tiene varios síntomas y entre ellos está también el ir a orinar frecuentemente, tendemos a deshidratarnos y a sufrir bajadas de potasio muy importantes. Pero tranquila, el padecer diabetes se asocia también a otras características como puede ser la bajada de peso, son molencia, cansancio, desmayos. El hecho de tener muchas ganas de orinar se debe básicamente al hecho de no tener insulina o no poder usarla correctamente. Disponemos a veces de demasiado azúcar en sangre y este va hacia la orina. Todo ello hace que tengamos más sed, y que a su vez, orinemos más. Trastornos debidos al estrés La ansiedad y el estrés son estados muy comunes en algunos periodos de nuestra vida, hechos que alteran nuestro funcionamiento biológico. Sufrimos problemas estomacales, problemas intestinales, nervios, mareos, diarrea. Y sin lugar a dudas, también el disponer de una vejiga nerviosa es también algo muy habitual en estos cuadros tan característicos de ansiedad. Algo muy importante que nos advierten los médicos es que, si ves que esto mismo es lo que te está ocurriendo, recuerda llevar siempre una botellita de agua contigo. Cada vez que vayas al baño y orines, bebe un poquito de agua, así evitaremos deshidratarnos infecciones. Las infecciones son sin duda la causa más frecuente de sufrir en ocasiones continuas ganas de orinar. Una infección de los conductos orinarios, de la uretra, de la propia vejiga, del tejido renal o incluso de la vulva o la vagina, puede hacer que padezcamos esta molestia. En ocasiones sucede por problemas hormonales, por bacterias o por estar baja de defensas. Es habitual y sin lugar a dudas la causa más común. Siempre deberemos ponerlo en evidencia de nuestro médico para que nos dé el tratamiento adecuado, porque será él quien nos diga qué tipo de organismo es el que ha ocasionado la infección y cuál será el medicamento adecuado para resolverlo. Nosotros, te damos unos sencillos consejos a continuación para seguir en casa. Para un diagnóstico exacto consulta a tu médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!